Noticias al momento con Trini Rodríguez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Comenzamos con toda la información. Medio millar de tamizos auditivos realizan cada mes en el Hospital General de Occidente con el fin de detectar en recién nacidos oportunamente la hipoacusia, defecto genético que puede ocasionar sordera. Le tendremos los detalles. Aprueban en comisiones desaparecer el Consejo Estatal de Familia y proponen la creación de la Procuraduría de Protección a Niños y Adolescentes. Diputados, inician el debate. La Comisión de Seguridad aprobó la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con la cual se podrá acceder a recursos adicionales y programas federales que servirán para combatir conductas antisociales. Y arranca el Campus Party, uno de los eventos de tecnología más importantes que se desarrolla en Jalisco. La imagen de una virgen que llora sangre atrae a feligreses católicos a una vecindad en Zapopan. C7 Noticias le tiene las imágenes y la información. Enviamos un cordial saludo a todos quienes a través de C7 Jalisco nos ven a través de la multiplataforma y a quienes a través de Mexicanal en Estados Unidos y Canadá nos observan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a comenzar comentándole que habitantes de colonias populares en Tlaquepaque presentaron sus demandas al gobierno del estado. Habitantes de la colonia La Cofradía de San Pedro Tlaquepaque, una de las más vulnerables imaginadas de la zona metropolitana de Guadalajara, se reunieron con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, para exponerle sus necesidades. Más de 200 personas se dieron cita y en la reunión externaron sus demandas en materia de drenaje, pavimentación de calles y servicio de agua potable. Estas calles realmente faltan mucha atención. Como se percató el gobernador al momento de subir en su carro, es imposible en esas condiciones. Ahora imagínense para el que camina, el que anda en silla de rueda, es imposible. El drenaje, otro punto importante para una mejor higiene. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, luego de escuchar las peticiones de los habitantes de La Cofradía y de otras cuatro colonias aledañas, señaló que su prioridad es escuchar las necesidades de la población para establecer agendas y políticas públicas encaminadas a solventar los requerimientos de la ciudadanía. Lo importante primero es escuchar a la gente, lo primero es saber cuáles son sus necesidades y sus prioridades que ustedes tienen y no las que se hacen en un proyecto, allá en un escritorio, con un estudio, sino lo que la gente verdaderamente necesita. El mandatario estatal aprovechó el evento para entregar un donativo por un millón de pesos para un comedor comunitario en La Cofradía, con el fin de garantizar alimentos, servicios de salud y de recreación para los habitantes de cinco colonias de Poniente de San Pedro Tlaquepaque. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Bueno, y en el reporte urbano de este día, Carlos Lueva nos asistió con vecinos de la colonia La Duraznera, también en Tlaquepaque, quienes conviven con aguas negras. ¿De qué manera, Carlos? Platícanos. Trini, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarte que, bueno, desde dolores de cabeza, infecciones, hasta enfermedades gastrointestinales, son algunos de los padecimientos que soportan, además de males dolores, que soportan los habitantes de la colonia La Duraznera en San Pedro Tlaquepaque. Y es que desde hace un mes, sobre la calle Biblia, una de las principales de esta colonia, pues prácticamente corre una fuga de aguas negras y esto tiene, pues de verdad, molestos a los vecinos de esta zona. Platicamos con Marta Carrillo, por ejemplo, con Maximina Casillas. Ellas indicaban que varias personas de su familia incluso tienen hasta hongos en los pies porque para poder salir a la calle, para poder ir a comprar algo, incluso hasta las tortillas, tienen que cruzar este rollito, este canal que pasa sobre la calle. ¿No creas que te estoy hablando sobre algún terreno donde no exista empedrado o pavimento? Aquí hay ya una calle trazada, muy bien trazada, que es sobre empedrado y que bueno, para poder cruzar esta calle y para llegar a sus casas o a sus diferentes servicios como tortillerías o la tiendita, tienen que cruzar los charcos porque de manera constante, pues está esta fuga de aguas negras. Repetimos, el punto es en la colonia La Duraznera en San Pedro Tlaquepaque, justo sobre la calle Biblia, por lo que llaman a la autoridad correspondiente, ya sea el municipio, al CIAPO, para que tomen cartas en el asunto, porque bueno, nos dicen que ya es un mes en el que están prácticamente conviviendo con estos malos olores, con este arroyo de aguas negras que cuando llueve se incrementa en esta colonia en La Duraznera. Ahí está pues el llamado a la autoridad correspondiente que tome cartas en el asunto y que de inmediato repare esta fuga de aguas negras en la colonia La Duraznera. Es la información del reporte al momento, Trini, buenas tardes. Es importante resaltar que hay que hacer también el reporte directamente a la autoridad. Sin duda, C7 Jalisco, C7 Noticias, es un medio para poder hacer estas denuncias. Sin embargo, es importante la comunicación también directa con la autoridad. Así es, incluso nos comentaba la señora Marta Carrillo, que es la presidenta de Colonos, que ya ha realizado durante los últimos 15 días, de manera constante, reportes al CIAPA. Sin embargo, nos comenta que el dato que les dan es que van a atender el reporte, van a acudir al servicio durante las próximas 24 horas y así los han tenido desde hace 15 días y es fecha que no han reparado esta fuga de aguas negras. Bueno, nuestro compromiso es estar pendiente, por supuesto. Claro, seguiremos al pendiente sobre este reporte. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mire, en Guadalajara aprueban convenio con la Comisión Federal de Electricidad para reducir la deuda. En sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual la CFE condonará el 50% de la deuda municipal que asciende a los 180 millones de pesos por consumo de energía eléctrica. El alcalde, Ramiro Hernández, explicó que con el convenio se busca reducir las deudas del municipio. Yo lo que les puedo asegurar es que vamos a entregar una administración con mucho menos pasivos de los que recibimos. Y yo hoy, precisamente, lo que les estamos proponiendo es que nos autoricen a hacer un convenio que de por sí le condona al municipio una deuda de poco más de 93 millones de pesos. Los 93 millones de pesos que quedarán a deber serán pagados en un lapso de tres años. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y es Ceci quien está en la línea telefónica. Ceci, te escuchamos con tu reporte. ¿Qué tal, Trini? Un saludo a ti y al auditorio. Y es que comentarte que, pues, tras las fuertes lluvias que se han presentado, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también en otros municipios del estado, pues, al momento van, pues, alrededor de 30 casas las que resultaron afectadas por la inundación en una colonia de San Carlos en Tapatitlán. Esto tras la fuerte lluvia que cayó la noche de ayer y, pues, el que provocó, pues, el desbordamiento del arroyo que lleva el mismo nombre de la comunidad. Así lo informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Comentarte que, al momento, pues, elementos de la dependencia realizan la evaluación de daños y, pues, de manera preliminar se tiene el reporte de al menos cuatro colonias afectadas, entre ellas las Aguilillas y cuatro caminos, Trini. Pues, seguiremos al pendiente. También, pues, se habla de al menos también cuatro personas que fueron arrastradas por la corriente, mismas, pues, que fueron rescatadas en el lugar. La información que tenemos, Trini, seguiremos al pendiente de esto. Gracias, Ceci. Gracias por la información. Déjeme también platicarle que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública inició la segunda etapa del programa de sustitución de luminarias del túnel de la Minerva en el sentido norte-sur, con lo que se terminaría este proyecto de iluminación de paso a desnivel. Informes de Osvaldo Reyes Ramírez, coordinador del programa de ahorro de energía eléctrica de la Secretaría. Con estos trabajos se logrará una reducción del 47% en el consumo de energía eléctrica y un ahorro aproximado de 3 millones de pesos anuales, considerando la renovación de luminarias en ambos sentidos de este túnel. Las luminarias tipo LED requieren menos consumo y poseen mayor capacidad de luminosidad que las anteriores que funcionaban con sistema de vapor de sodio. Eduardo González está en la línea telefónica. Adelante, Eduardo, con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Nos encontramos justamente en el cruce de las calles Ballena, Perla. Esto es la colonia residencial Victoria, en donde se registró un accidente, un choque que termina con uno de los vehículos involucrados volteado. Esto, justamente en el cruce, es una camioneta de las llamadas estaquitas, la cual termina recostada de su lado derecho en el otro vehículo, un vehículo compacto, color gris, completamente destrozado del frente. Hay unidades ya de emergencia en este punto, elementos de protección civil y bomberos de Zapopan, así como elementos de la policía vial. Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso, no hay personas lesionadas, únicamente el cierre justamente a las vialidades sobre calle Ballena y la calle Perla en residencial Victoria, para que lo tome en cuenta. Es el reporte. Muy buenas tardes. Para ti también, gracias, Eduardo. Y mira, la autoridad estatal no dejará solos a los comerciantes que tienen sus negocios en la zona donde se construye la línea 3 del Tren Ligero. El gobierno del estado apoyará a los comerciantes afectados por las obras de construcción de la línea 3 del Tren Ligero, reiteró el gobernador Aristóteles Sandoval. Señaló que primero se realizará un diagnóstico para conocer qué tipo de incentivos necesita cada comerciante. Se estará trabajando para atender las solicitudes de cada uno de estos comercios, pero a través de un diagnóstico y una revisión para saber cómo podemos colaborar. He exigido que se haga a la brevedad para que se les tenga respuestas inmediatas. Recordó que tanto los ayuntamientos como el Congreso de Jalisco analizaron y aprobaron descuentos y exenciones en el pago de impuestos de los comerciantes a fin de aliviar los estados financieros de cada negocio. Y resaltó que en Jalisco se evita aplicar impuestos por plusvalía que otros gobiernos estatales o municipales si cobran luego de construir obras de infraestructura que benefician a la ciudadanía. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Hacemos una breve pausa. Al regresar, les platicaremos cómo los industriales se preocupan por la cantidad de estudiantes rechazados de la Universidad de Guadalajara y buscan un diálogo y solución a este problema. La información, al regresar del corte. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Mire, 50.000 alumnos de nivel medio superior y superior se preparan para ingresar a la Universidad de Guadalajara en el ciclo escolar 2015-B. La Universidad de Guadalajara publicó las listas de admisión 2015-B de nivel medio superior y superior. Para este ciclo escolar, la aceptación de estudiantes aumentó 53.7% con más de 6.000 espacios nuevos. El coordinador de control escolar de la Universidad de Guadalajara, Roberto Rivas, informó que en total la Universidad de Guadalajara aceptó a más de 50.000 estudiantes. Nivel superior, tenemos 9.742 en los centros temáticos de la zona metropolitana de Guadalajara, 7.115 en los centros regionales, en total 16.857 más 726 del sistema de universidad virtual, que sumados a los 32.000 del sistema de educación medio superior, en total se está publicando 50.248 nuevos alumnos para este ciclo escolar. Medicina es históricamente la carrera más demandada de la UDG, con casi 7.000 aspirantes, seguido de la licenciatura en Derecho con más de 3.000 solicitantes. El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que existe una vasta oferta académica, sin embargo, reconoció que falta reforzar la orientación vocacional para que los estudiantes elijan carreras menos solicitadas y que a su vez tengan buena oferta laboral. Hacemos el trabajo de orientar a los jóvenes en aquellas carreras que tienen mejores posibilidades, pero muchas veces la verdad más jala el ámbito familiar o social que lo que la universidad les plantea. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuántos jóvenes hicieron trámites para entrar a la carrera de medicina? Pues casi 7.000, 6.000 y fracción jóvenes, ahí lo tienen ustedes el dato. Hicieron trámites a medicina y de esos, pues entran alrededor del 10% solo. Y esto ya lo saben desde hace 20 años o 30 años los jóvenes, que solamente van a ingresar esa cantidad. Y expliquémonos por qué los jóvenes quieren entrar de todas maneras a estudiar medicina. Este año, 27.000 estudiantes quedaron fuera de la UDG. Sin embargo, aún hay 1.610 espacios disponibles en preparatorias regionales, así como en centros universitarios temáticos y foráneos. El requisito para solicitar alguno de los espacios libres en otra carrera es que esté en el mismo centro universitario al que se aspiró y el trámite se puede realizar por Internet. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Bueno, ¿y qué opinan los industriales al respecto? Carlos Duévanos, en línea telefónica estamos contigo. Una reflexión, Trini, justamente sobre el número de jóvenes que se quedaron sin ingresar a la casa de estudios. Y es que, por ejemplo, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Juan Alonso Niño Cota, indicó que a la cúpula empresarial le preocupa el que más del 50% de los que hicieron trámites a la UDG, pues hayan sido rechazados, por lo que indicó que sostendrá en los próximos días pláticas con las autoridades municipales y estatales, y por supuesto con autoridades de la UDG, para buscar una alternativa para los jóvenes que se quedaron sin un lugar en la máxima casa de estudios. Así es la postura de la cúpula empresarial en cuanto al número de jóvenes rechazados en este calendario 2015-B. Esta información es el reporte del momento. Buenas tardes. Claro, gracias, Carlos. Para ti también. Y mire, en más, ¿qué tiene que ver con los profesionales? Con el objetivo de capacitarlos en innovación tecnológica, manejo de equipos internacionales y metodología laboral, representantes del Comité de Ciudad Creativa Digital y la Escuela Skills Academy de Dublín, entregaron una beca para el desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos creativos a Itzer Martínez Félix, una joven licenciada en animación. El encargado del Área Académica de Ciudad Creativa Digital, Gabriel Zarzosa, detalló en qué consistió precisamente este recurso para determinar al ganador. Hubo una serie de criterios de selección básicas. Esto era, y estaba delineado en la convocatoria de ese modo, que tuvieran cinco años de experiencia en el ramo o que tuvieran una carrera a fin terminada. También era importante que enviaran una carta en 300 palabras en inglés de por qué tendrían que recibir esta beca. Y estudiantes de Jalisco tendrán concursos de física con experimentos y aparatos propios. Luyan y Salazar, adelante. Así es, Trini. Son jóvenes de bachillerato de la Universidad de Guadalajara, pero también este concurso está abierto para otras instituciones educativas, tanto públicas como privadas. La intención, Trini, de este tipo de concursos es que, pues, promover la participación de los alumnos y también que desarrollen sus prototipos didácticos, experimentales y tecnológicos, y esto les va a dar un plus. Como esto se hace en bachillerato, Trini, esto, pues, fomenta el gusto por la ciencia, por la física, entonces ya los jóvenes salen con una orientación vocacional más específica y al momento de elegir alguna carrera, pues, ya no eligen las típicas carreras de siempre, por lo que ya veíamos el problema de la saturación, sino que escogen una carrera más dirigida, pues, al desarrollo de ciencia o tecnología. Y, bueno, esto es lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara con el objetivo de que los estudiantes ya salgan más enfocados en este sentido. Nos platicaban que gracias a concursos como estos, pues, empresas han puesto los ojos en estos estudiantes y se los han llevado o también han tomado sus prototipos para desarrollarlos ya en el ámbito industrial y así comercializarse, Trini. Así es, Luyany, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas noticias para la comunidad estudiantil en Jalisco. Sin duda hay que recordar también que hasta la NASA han acudido a estos estudiantes ganadores y prestan, ya presentan, presentan la agenda de innovación aquí en el estado de Jalisco. Todos los detalles sobre este rubro lo tiene Eduardo Chávez, quien está en la línea telefónica. Eduardo. Trini, buena tarde, buena tarde a la auditoria. Pues, efectivamente, el día de hoy el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, encabezó esta publicación de esta agenda de innovación digital del estado de Jalisco. En ella se, pues, dieron a conocer todas las acciones que se están y se estarán emprendiendo en lo que corresponde al desarrollo de infraestructura tecnológica y la aplicación de las nuevas tecnologías en los diferentes frentes de lo que corresponde al desarrollo de este tipo de industrias. Comentarte que el gobernador Trini señalaba que no se dejará de invertir en lo que resta de su administración e invertir en la... Hemos perdido a Eduardo. Dejé de escucharte. Vamos a intentar nuevamente. Eduardo, ¿estamos contigo? Lo perdí. Yo no lo escucho. Y es que, sin duda, es muy importante el día de hoy también, al recordar que se inaugura en Expo Guadalajara este evento que tiene que ver mucho con las tecnologías de la comunicación Campus Party y donde C7 Jalisco está transmitiendo para ustedes los eventos más relevantes, más importantes para todos en México. Es un evento ya relevante. Está ya, pues, el equipo de C7 para podernos traer la información más importante de este evento que se terminará hasta el próximo día 26 de julio, si no me equivoco. Está Adrián Peña en la línea telefónica y nos platica. Adrián, ¿cómo estás? Trini, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues, desde aquí, desde las instalaciones de Expo Guadalajara y, como bien lo mencionas, arrancó Campus Party en su sexta edición y es la segunda ocasión que se realiza aquí en Expo Guadalajara, en Jalisco. Y el día de hoy se realizó un recorrido para medios en las instalaciones con un guía de lujo. Pues, fue nada más y nada menos que su director general, Raúl Martín Porcel. Él estuvo encargado de explicar paso a paso lo que va a ocurrir en estos cinco días del evento más importante del mundo en las áreas de innovación, tecnología, creatividad, ciencia y ocio digital. Cabe destacar, Trini, que este año se contará con nuevos ponentes, más contenidos y, además, creció en extensión porque está en la tradicional zona de retos para poner a prueba la creatividad de los campuseros, la zona de gamers, donde se contará con pruebas de nuevos videojuegos y lanzamientos de las marcas más importantes en el mundo. Y el top de este año, sin duda alguna, yo creo que es la zona dedicada en su totalidad a los drones, que esta zona está certificada por la autoridad que regula el uso de estos dispositivos. Y en esta inmensa jaula, pilotos profesionales van a ayudar a conocer más sobre estos artefactos a todos los curiosos que quieran probarlos. Y además de que habrá horario de vuelo libre para todos los que tengan un dron de menos de dos kilogramos y quieran venir a pilotearlo. Pues esto es solo una probadita de todo lo que va a ocurrir a lo largo de estos cinco días, Trini. Sí, yo quiero preguntarte, para quienes se están dando cuenta apenas, también a través del Internet pueden conocer más las actividades y sobre todo que si alguien quiere ir, que no se inscribió todavía, ¿lo puede hacer a estas alturas? Claro que sí, Trini. Ya no se pueden inscribir como campuseros, o sea, para quedarse a dormir no, pero toda la gente que quiera asistir. No hay límite de edades, porque yo creo que la creatividad tampoco tiene un límite de edad, pero pueden venir aquí a escuchar las ponencias, igual a los que no puedan asistirlas, pueden checar a través de la página oficial de Campus Party, o a través de las más de 600 horas de contenido especial que vamos a tener en la señal de C7. Así es, pendiente, pendiente de esta cobertura que estamos realizando en Expo Guadalajara. Gracias, Adrián. A ti, Trini, que estén muy bien y aquí les vamos a estar transmitiendo los detalles mañana y pasado y por supuesto con toda la programación especial. Claro que sí, nosotros también no les perderemos la vista. Muchísimas gracias. Y hablando precisamente de preparación de jóvenes, bueno, las mochilas con útiles escolares para el ciclo 2015-2016 están listas. La entrega de mochilas con útiles escolares para el ciclo escolar 2015-2016 está garantizada en los 125 municipios de Jalisco y registra un avance del 70%, informó el director de Atención Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Armando Orozco González. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos un mes y medio todavía tenemos para entregar en los planteles educativos. Vamos muy bien en tiempo y en forma. No se desesperen. La entrega de útiles se hará antes del 24 de agosto. Eso tienen que tenerlo muy seguro. Nosotros nos comprometemos a entregar eso. Vamos ahorita en pláticas con todos los planteles educativos para que los profesores citen a los padres de familia y les podamos entregar su paquete y su mochila. Señaló que este año se beneficiarán 1.521.000 alumnos de 11.500 planteles educativos de nivel básico. La inversión en los paquetes escolares fue de 195 millones de pesos. En esta ocasión son 25 nuevos diseños de mochilas chicas y grandes. Entre los artículos educativos que se entregan en nivel preescolar están una mochila, una caja de 12 lápices de colores, una caja de 6 crayones, un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta, un cuaderno profesional de cuadro grande, una plastilina en barra no tóxica. Ante cualquier irregularidad en la entrega de los artículos escolares, comunicarse a CEDIS denuncia 018001614476. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Es tiempo ya de la información cultural. La cultura en breves. Cultura Zapopan organiza un concierto de gala en homenaje al maestro Vicente Garrido, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, bajo la dirección de Guillermo Salvador. Icari Gómez, Leo Girarte, Hugo Rodríguez, Paloma Cumplido y Sheila Ríos interpretarán los temas del considerado padre del bolero. Icari Gómez comentó. Acercamiento a sus letras, pues también ha sido una oportunidad para imprimir como mi realidad, desde una contemporaneidad, un tiempo histórico distinto, al que Garrido, pues como bien lo conocen, es el maestro creador del bolero moderno. La cita es este jueves 23 de julio a las 20.30 horas en Teatro de Goyado. Gabriela Serrano, directora de Cultura de Zapopan, agregó. Estamos muy contentos de nuevo de tener la oportunidad de hacer un homenaje a Vicente Garrido, esta vez será en el de Goyado, el día 23 de julio, este jueves, no se les olvide, 8 y media, es un evento gratuito. El Andador Coronilla se caracteriza por ser un espacio donde se disfruta del arte urbano. Ahora un mural más se suma. Se trata de una obra realizada en 24 horas por el artista plástico Emanuel Cuevas, que dio como resultado el mural Frida al exterior de la Lupita Cantina. Explicó la creativa de este lugar, Alejandra Parra. Él ha hecho varias pinturas ya aquí en la cantina y ha ganado premios en Italia. Pues como ven es una cantina mexicana, cumbias, ahora sí música para bailar. El mural de Frida lo hicimos precisamente porque traemos una idea, ojalá y se nos cumpla, de pintar toda la fachada de la Lupita Cantina de aquí del Andador Coronilla, pues porque la cantina es muy mexicana, entonces nosotros queremos sobresalir con lo mexicano. Puede conocer esta y más obras de Emanuel Cuevas en Morelos y Andador Coronilla número 9 en la ciudad de Guadalajara. Se viene un nuevo Campus Party, el segundo que tendrá lugar en Jalisco, una edición que estará marcada por los drones, pues este año una de sus zonas estará dedicada al vuelo de estos dispositivos. La zona Maker o Makerspace estará destinada al trabajo en equipo y los gamers tendrán su espacio, en donde el aprendizaje se unirá a la diversión con torneos, exposiciones y conferencias. La zona de emprendimiento, a través de la creación del Startup 360, buscará apoyar a jóvenes talentos y emprendedores con actividades para que logren impulsar sus proyectos. Los retos no pueden faltar, estos se realizarán por medio de competencias que estimulan las capacidades innovadoras de los participantes. Y las estrellas brillantes del universo GIC hablarán de sus experiencias, conocimientos, habilidades y consejos para los campuseros en los ocho escenarios del Jalisco Campus Party, cada uno con el nombre de un planeta, la luna y el sol. Este año destacan las conferencias magistrales por la participación del vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, el conocido mago del Vinesa King, el primer astronauta mexicano Rodolfo Nerivela, y el regreso de Paul Saloon y su mundo de Big Man, y mucho más. Jalisco Campus Party 2015 se realizará del 22 al 26 de julio en Expo Guadalajara. La maestra y coreógrafa Olivia Díaz Cervantes imparte clases de danza contemporánea en el Centro Cultural San Diego de Guadalajara. De 9 a 11 de la mañana estamos con el nivel intermedio avanzado. Los lunes, miércoles y viernes es técnica Graham, los martes es técnica Limón. Esto, como vuelvo a repetir, es de las 9 a las 11 de la mañana. Y para nivel básico e intermedio, señaló. Y los miércoles es una rutina de ballet clásico, y este nivel es de principiante intermedio. El Centro Cultural San Diego se encuentra en la calle González Ortega, número 443, esquina con Manuel Acuña. Después de presentarse durante 15 años en la Plaza de Armas en el Centro Histórico de Guadalajara, la banda municipal ofrecerá sus tradicionales conciertos en el Parque El Refugio, debido a la construcción de la línea 3 del Tren Nijero, señaló el coordinador de grupos artísticos de cultura Guadalajara, Alejandro Macías. Estamos este martes 21 de julio, 18.30 horas, Parque El Refugio, que se encuentra físicamente en la calle de Federalismo, cruza con el área y caero. Es entrada totalmente libre para ellos, contamos con una infraestructura del mismo parque, que está en disposición de la gente que nos pueda acompañar, y disfruten una hora de evento con la audición de la banda municipal de Guadalajara. A partir del 21 de julio se presentará todos los martes en el Parque El Refugio a las 18.30 horas. Desaparece el Consejo Estatal de Familia y crean Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco. Noticias al Momento, con Trini Rodríguez. A lo largo del espacio, de este espacio de noticias, hemos visto cómo los jóvenes se están involucrando cada vez más en cuestiones científicas, desarrollo científico, el apoyo que se les da a cada uno de esos estudiantes, hasta las mochilas con útiles. Una parte muy importante es cuando uno de estos jóvenes, niños, tienen alguna discapacidad, como puede ser la auditiva. Está con nosotros el doctor Carlos Radillo Martínez Sandoval, él es otorrinolaringólogo del Hospital Civil. ¿Cómo está? Buenas tardes, Trini. Muchas gracias por invitarlos. Qué importante es la audición, definitivamente para el desarrollo, ¿no? Así es. Y por lo mismo, por lo tanto, venimos a invitarlos a una campaña de donación de auxiliares auditivos específicamente o prácticamente para niños. ¿De qué era? Antes de los dos años, de dos años a dieciocho años. Antes de los dos años, ¿no es muy fácil calcular el daño? Sí, tenemos estudios específicos, que son las emisiones autoacústicos, que nos ayudan a determinar si un niño escucha o no escucha. No nos dice el grado de hipoacusia o de disminución de audición que tiene el niño, pero sí nos dice si está escuchando el niño o no está escuchando. Ok, pero en este caso, en esta campaña que ustedes están realizando, ¿es a partir de los dos años hasta los dieciocho? Así es. Pueden ser también prácticamente los niños de dos años a dieciocho años. Así es. ¿Y qué tipo de estudio les van a hacer? Les vamos a realizar una audiometría, pero, por ejemplo, vamos a determinar si los niños están escuchando previa valoración por el otorrinolaringólogo. Esto es, necesitamos determinar si el niño realmente tiene una hipoacusia neurosensorial, que es la que nosotros necesitamos para instalar el auxiliar auditivo o adaptarlo, o si es una hipoacusia por disfunción tubaria o por una infección de vías respiratorias, etc. Porque ese tipo de disminución de la audición no requiere auxiliar auditivo. Por lo tanto, necesitamos una valoración para saber si el niño es candidato a un auxiliar auditivo para esta campaña. Porque muchas veces no escuchan, pero porque traen un problema de infección severo y recurrente. Efectivamente. Que se puede solucionar con medicamento y tratamiento. Exactamente. Ok. Entonces hay que diferenciar esto para que, si usted nos está escuchando y viendo en este momento y sabe, ha identificado que su hijo tiene problemas en la audición, aunque no, aunque no, sería importante que fueran y lo revisaran, ¿no? Así es. Inclusive, también, si tienen duda de que su hijo menores de dos años tiene problemas, se le puede hacer este estudio de emisiones autoacústicas y realmente determinamos o les decimos a los padres si están en condiciones de un auxiliar auditivo o ya veremos qué hacemos. ¿Esto es en el hospital Fray Antonio Alcalde? Es en los dos hospitales donde se realiza la captación de los pacientes. Donde se va a hacer el programa y la entrega del auxiliar auditivo es en el Fray Antonio Alcalde. ¿Corre qué día? Los días 5 y 6 se va a hacer la entrega. Pero desde el día 10 de julio hasta el día 4 de agosto es la campaña donde ellos pueden acudir para su valoración y ver si son candidatos para su auxiliar. ¿Sabe quién está haciendo también campañas? El Hospital General de Occidente. Y me voy a enlazar precisamente con Luyan y Salazar para que nos platique cómo se está apoyando precisamente a estos niños jóvenes o de qué edad a qué edad para que puedan superar sus problemas auditivos. Luyani. Así es Trini. Bueno, pues hay mucho trabajo en este sentido y es que se estima que al año en Jalisco se detectan 400 personas o más bien niños con alguna difusión auditiva como atrofia o también malformaciones congénitas. Y bueno, en este sentido el Hospital General de Occidente pues es como el bastión donde se realizan estos tamices auditivos para detectar pues que los niños tengan este problema y así puedan recibir el tratamiento y el equipo oportuno. El Hospital General de Occidente o mejor conocido como el Soquipan pues canaliza a los diferentes niños que detectan en los centros de salud o en hospitales regionales y es ahí donde ya se les da una terapia más especializada. Trini, toda esta atención que se les brinda a los niños es completamente gratuita y la absorbe el Seguro Popular si es que están afiliados y si no pues hay un modo muy sencillo de que los padres de familia pues se incorporen a este Seguro Popular para que así puedan recibir el tratamiento y próximamente también están por inaugurar una clínica dedicada especialmente para la rehabilitación y terapia de los niños donde ya a muy temprana edad empiezan con las terapias de lenguaje para que estos niños, bueno, con problemas auditivos no sean después adultos con discapacidad o que sean sordomudos. Entonces, bueno, este es el trabajo que se está haciendo y bueno, se les colocan los aparatos y se les da todo un tratamiento integral, Trini. Ok, entonces este programa es permanente, esta prueba también se realiza todos los días, es una acción diaria. Así es, es diario, Trini, como te comentaba, 500 estudios se realizan al mes y bueno, solo el padre de familia tiene que solicitarlo, esto es muy importante. Si los niños nacen en este hospital, bueno, pues ahí por de facto ya les realizan este estudio, pero también en otros hospitales usted como padre de familia puede solicitar que le hagan el tamiz auditivo como se hacen muchos otros tamizes, pero esto es muy importante porque es en los primeros días de vida cuando se detecta si el bebé tiene algún problema auditivo que después pueda causar pues un daño mayor, Trini. Muchísimas gracias, Lujani. Buenas tardes. Y si no se hizo esta revisión cuando nació su bebé, entonces es el momento de hacerlo ahora. Así es, esto es muy importante y como comentábamos anteriormente, hay maneras de saber de acuerdo a la edad del niño, porque un niño que tiene entre 2 y 3 años no nos va a decir si está escuchando, porque hay una prueba que se llama audiometría que comentábamos anteriormente, que tienen que levantar la mano o oprimir un botón para determinar si está escuchando o no en una cabina con unos audífonos. Pero el otro estudio que es las emisiones autoacústicas es automático, es como un otoscopio que se coloca en la entrada del oído y nos dice automáticamente si el niño está escuchando o no está escuchando. Fabuloso. Y esto va a durar cuánto tiempo? Este dura aproximadamente, bueno, el tamizaje auditivo es permanente en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el Juan y Menchaca es nada más con los casos positivos, nada más trabajamos con casos positivos y las audiometrías son permanentes en el servicio de otorrino-laringología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muy bien, pues ahí está. Y hay que recordar que este programa de entrega de aparatos también es muy importante, son completamente gratuitos y son varias las instituciones que están colaborando con ustedes para hacerlo posible. Efectivamente. Bueno, doctor Carlos Radillo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este mensaje. Al contrario, Trini, muchas gracias. Y ahí está la invitación. Claro que sí. Vamos a cambiar de información, gracias, gracias por acompañarnos, para comentarle que el Instituto de Transparencia en el Estado de Jalisco presenta sus resultados de la evaluación que hicieron a 50 municipios. El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco realizó del 23 de marzo al 6 de julio una evaluación a 50 municipios de la entidad. La titular de la dependencia, Cintia Cantero Pacheco, detalló que del total de los ayuntamientos revisados, conforme al artículo 8, la mayoría incumple en temas de transparencia de la información en el aspecto financiero, patrimonial y administrativo. Los resultados que arroja la revisión definitivamente encienden focos rojos, pues solo 5 municipios alcanzaron calificaciones arriba de 60 y el resto están reprobados. Zapopan obtuvo una calificación de 84, Tepatitlán de 79, Lagos de Moreno 74, Arandas 64, y Tototlán 61. Detalló que de los 50 municipios evaluados, seis no tienen página de internet. Estos son Mesquitic, Villaguerrero, Zapotitlán de Vadillo, Cuautla, Tenamaxlán y Tapalpa. Cantero Pacheco indicó que la totalidad de los ayuntamientos evaluados tienen un plazo de 20 días hábiles para que respondan al Instituto acerca del avance en el cumplimiento de las observaciones realizadas, de lo contrario, serán acreedores a una sanción. Agregó que a finales de agosto de este año, el ITEI realizará una serie de mesas de trabajo con los 125 presidentes municipales electos para indicarles cuáles son y serán sus obligaciones en materia de transparencia una vez que tomen posesión de los ayuntamientos. La expectativa con las siguientes administraciones definitivamente es alta. Desde mi punto de vista, considero que existe un fortalecimiento del tema de transparencia y de este derecho de acceder a la información pública y creo también que existe una mayor conciencia. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Desaparecer el Consejo Estatal de Familia y crear la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Esa es una propuesta de diputados. Adiós al Consejo Estatal de la Familia. Diputados aprobaron en comisiones el dictamen que expide la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y con eso se crea la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Hernán Cortés, explicó que por mandato federal, esta superprocuraduría asume las funciones en materia de la infancia que desempeñaban el Consejo Estatal de Familia, la Procuraduría Social y otros entes. Básicamente es un tema de armonización que se está haciendo y esta armonización implica una serie de reformas que tienen impacto con diferentes ordenamientos desde la propia ley como tal de los niños, de las niñas y las adolescentes, el Código Civil, el Código de Procedimientos, el Código de Asistencia Social, la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, la Ley para la Operación de los Alberques, la Ley de Justicia Alternativa y la Ley del Registro Civil, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco. Ahora, todo el personal del Consejo de Familia pasará a la superprocuraduría que en 45 días deberá estar lista. Todas las representaciones en las tutelas, en cualquier juicio que estés llevando civilmente, tutelas, patrias, potestades, todo, todas las figuras ya no sería el Consejo de Familia sino estaría la Procuraduría. Esto, hago la observación que estuvo muy de cerca con el Ejecutivo del Estado. El diputado dijo que la idea es que este nuevo organismo tenga más facultades para proteger a la niñez de Jalisco, pues ese es el espíritu de la norma federal. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Esta nueva ley en Jalisco armonizada con la federal es importante que la leamos son los nuevos derechos de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes y nos vamos a la pausa para comentarle a regresar que una imagen de una virgen que sangra ha llamado la atención de Feligreses en Zafopan. Noticias al momento con Trini Rodríguez. No se nos debe pasar invitarle a usted a que nos marque al 30 30 53 07 próximo viernes se va a este libro de Enrique González Martínez un cúmulo de poesía recopilada por Luis Vicente de Aguinaga y Ángel Ortuño señas a la distancia 130 poemas 1903-1952 están abiertas las líneas 30 30 53 57 30 30 53 58 y antes de la pausa le comentábamos que hay una imagen de una virgen que llora sangre y atrae a Feligreses católicos a una vecindad en Zapopan. La imagen de una virgen de Fátima que llora sangre atrae creyentes a una vecindad en la colonia La Palmita en Zapopan. Es un hogar sacudido por la tragedia por la muerte de dos de sus integrantes. El propietario de la imagen es Julio César Cepeda Díaz explicó hace 7 que la sangre fue analizada por un especialista pero no aclaró en qué materia. Es sangre de bebés no nacidos esto aquí atribuye pues que la sangre es pura es pura y trae variantes pues de se le puede llamar como líquido miótico trae agua trae hasta pequeñas partículas pues de de rosas. El rostro de la imagen está manchado de sangre así como su manto. Derramar lágrimas es signo de la molestia de Dios para con los católicos y las acciones de los hombres contra la vida explica el integrante de la agrupación católica Renovación Carismática. Nuestra madre pues se está manifestando otra vez entonces creo que ya es hora pues de que se dé a la luz pública pues según un acontecimiento como esto por todo lo que estamos ahorita pasando por las leyes del aborto que se están metiendo por tantas cosas que están pasando ahorita aquí en Guadalajara. Anteriormente otra imagen de la Virgen de Fátima una más de la Virgen de Guadalupe y un Cristo propiedad del comerciante y músico percusionista también derramaron lágrimas asegura que la iglesia católica investiga esos hechos similares a lo que ocurre con esta nueva imagen que le fue obsequiada hace un año. El propietario de la imagen dijo que se negó a trasladar la imagen a la iglesia más cercana a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe los responsables de la iglesia ignoraban el suceso. Las imágenes son de Ariadna Quesada Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Pendiente de la información que emita la iglesia católica mientras tanto vamos a los detalles deportivos. Deportes En la nota anterior conocimos a Javier Silva quien innova e intenta implementar con su guía y entrenador Fausto Esparza el ciclismo para ciegos en pista. La mayor dificultad que enfrenta Javier Silva para que este deporte se extienda es el apoyo económico. Silva comentó hace 7 que el apoyo deportivo lo consigue de patrocinios. Yo todo lo he conseguido por patrocinio una bicicleta de pista no es nada barata toda la indumentaria tampoco tus zapatillas todo lo que el casco etcétera entonces es así donde ha sido es donde ha sido perdón el talón de Aquiles de queremos invitar más personas con discapacidad visual que no tienen el recurso. Fausto Esparza comentó que para él fue difícil conseguir patrocinios aún como deportista convencional y ahora es más difícil tener apoyo de las instituciones y federaciones deportivas. Sí, sí la realidad es que en México así es la situación para todos los mexicanos que se quieren dedicar al deporte te piden yo cuando me entrevisté con la federación de silla de ruedas ellos sabían de mi currículum como convencional como ciclista y me dijeron sí, pero aquí eres borrón y cuenta nueva aquí el apoyo te lo vamos a dar cuando des las marcas cuando des el tiempo mientras pues todo corre por tu cuenta. Por estas razones Javier Silva y Fausto Esparza continúan con su proyecto y la esperanza de que deportistas nacionales e internacionales con sus mismas condiciones adopten este deporte para que en un futuro no solo sea de exhibición sino que se acepte en los Juegos Paralímpicos. En la siguiente entrega ambos compartirán sus sueños en el ciclismo de pista para ciegos. Jalisco concluyó su participación en el torneo de frontón de primera fuerza con excelentes resultados ya que el representativo obria azul se adjudicó dos medallas de oro una de plata y dos de bronce. Arturo Rodríguez Faisal fue el jalisciense que tuvo la actuación más destacada al ganar la medalla dorada en las modalidades de singles y dobles. El torneo sirvió como preselectivo nacional de cara al mundial de frontón que se realizará en España en septiembre. Antes de irme déjeme comentarle que el arzobispado de Guadalajara emitió un comunicado donde no van a hacer comentario alguno sobre la presencia de esta sangre en la imagen de la Virgen ya que la persona que la posee este vecino de esta colonia pues no ha hecho el reporte oficial ante las autoridades eclesiásticas por lo tanto se van a limitar a solamente esperar si esta persona quiere ir con la autoridad correspondiente. Nos vamos. Muchísimas gracias por su atención el día de mañana en punto de las 13.30 horas lo esperamos. Noticias al momento con Trini Rodríguez con Trini Rodríguez